México está tomando medidas para proteger a la vaquita marina, una especie en peligro de extinción que habita en el Golfo de California. El gobierno mexicano ha establecido áreas de refugio marino y ha prohibido la pesca de ciertas especies que son perjudiciales para la vaquita marina. Hemos probado diferentes técnicas y formas de resolver los problemas a lo largo de los años. Y durante muchos años estuvimos tirando de redes, pero tirando redes, el problema es que las redes están en el agua. Esta es una estrategia diferente. Asegurémonos de que las redes no se sumerjan en el agua y, lo que es más importante, si se sumergen en el agua, solo estarán allí durante unos minutos. La colaboración del sector pesquero ha sido contundente en todas las acciones que hemos llevado, porque hemos tenido muchas pláticas con ellos, les hemos compartido cuáles son nuestros objetivos, les hemos compartido cuando hicimos lo de los bloques y ellos han colaborado con nosotros en respetar las cosas en beneficio de la comunidad pesquera. Además, están trabajando en programas de conservación y educación para sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger a esta especie. Cuando la población tiene pocos individuos, los que quedan se contraen espacialmente en el lugar en el que se sienten, por decirlo coloquialmente, más a gusto, el lugar donde encuentran su alimento y su hábitat preferido. Eso es lo que le ha pasado a la vaquita. Ahora se encuentran los individuos que quedan concentrados en esta zona de tolerancia cero. Por eso es que el gobierno estableció esta zona con una prohibición total de todo tipo de redes, porque en esa zona es vital protegerlos. A pesar de estos esfuerzos, la población de vaquita marina sigue siendo muy baja, con solo unos pocos cientos de individuos restantes. Es importante que se siga tomando medidas para proteger a esta especie y asegurar su supervivencia a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.